¿Por qué no te devolviste? Le dije adiós, víbrame del mal y quédate soltero. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Carol Sevilla le envía una indirecta a su ex Emilio Osorio. Hace casi un mes de que los cantantes Carol Sevilla y Emilio Osorio dieron a conocer su ruptura en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, un video de TikTok ha hecho creer a los fans que Carol Sevilla le envió una indirecta al también actor al confesar lo feliz que está a encontrarse soltera. Fue a principios de septiembre cuando Carol Sevilla y el hijo de Nurka Marcos, Emilio, dejaron confundidos a sus fans al dedicarse unas palabras de despedida para días después ser la propia actriz quien confirmó su ruptura durante un encuentro con la prensa. Acabamos de cortar, pero bueno, son etapas de la vida. Estamos contentos, no voy a entrar en detalles, la verdad. Estamos muy tranquilos, quedamos muy bien como amigos. Lo adoro con todo mi corazón, dijo en su momento Carol. Sin embargo, fue hace un par de días cuando la cantante compartió en su cuenta de TikTok un video de ella bailando la coreografía de Butaquera justo en la parte que dice Reina pa, mi estás soltera. Reafirmando nuevamente su soltería, pero los fans no dudaron en creer que Carol Sevilla le estaba enviando una indirecta a su ex Emilio Osorio cuando se mostró bailando 911, pues parte de la letra dice Le dije adiós, líbrame del mal y quedé soltera. Aclarando la situación al acompañar su publicación de la palabra de Chit. Por ello, muchos de sus fans aseguraban que estaba hablando de su ex Emilio por lo que Carol decidió responder al comentario de una fan que preguntaba ¿Por qué hacen tanto drama por un video? A lo cual la ex de Emilio Osorio respondió Lo mismo digo, junto a un emoji riendo y otro preguntándose. De hecho, durante un encuentro con la prensa, la chica Disney aseguró que a pesar de su ruptura con Emilio, ambos siguen siendo grandes amigos. Son cosas de la vida que pasan, pero estamos muy bien, nos llevamos muy bien, seguimos siendo mejores amigos, así que bien, declaró Carol. También agregó que su relación con sus ex suegros Niurka y Juan Osorio, así como los hermanos de Emilio, sigue intacta. Bien, la verdad es que yo los quiero un montón a Juan, a Niurka, los amo a sus hermanos, a Romy, a Kiko. Los adoro con todo mi corazón y siempre les voy a desear lo mejor, comentó Carol Sevilla. Recordemos que también se ha dicho que Emilio Osorio ya está saliendo con una conductora. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que es una indirecta para su ex? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.